Hola amigos, ¿cómo está? Les mando un abrazo con mucho cariño, gracias por estar por aquí y hoy quiero compartirte esta pequeña reflexión. ¿Qué es el espacio vacío? ¿Qué es eso a lo que le llamamos el vacío? Cuando tú te sientes triste, cuando te sientes desolado, cuando buscas respuestas, inconscientemente siempre miramos hacia el cielo, buscando a ese Dios, buscando la respuesta de ese Dios. Y ese Dios es ese que lo habita todo, que vive en el todo, que está dentro y fuera del cosmos, que no tiene principio y no tiene fin, que es el que ha creado los cielos, los mares y que difícilmente el ser humano algún día pudiera crear un cielo o pudiera crear el color azul del cielo o un mar o la esencia más hermosa, el aroma más hermosa de una flor. Eso es lo que difícilmente ahí es donde el ser humano tiene esa limitación. Entonces sabemos que existe ese creador, que sí existe ese creador, que es un ser que está por encima de todo, que es esa mente universal que vive dentro de ti y fuera de ti. Entonces cuando miras al cielo, buscas respuestas y nos damos cuenta que en ese espacio vacío que lo ocupa todo, está Dios y que te responde y que te abraza. Entonces cada vez que te sientas triste o que te sientas traicionado o que te sientas lastimado por los seres que amas o por personas que no conoces pero que lastiman, no te olvides de eso, que Dios te acompaña en el camino y que mirar al cielo te ayudará a reencontrarte a ti mismo y a ver dentro de ti esa partícula de ese Dios porque cada uno de nosotros tenemos esa partícula divina de Dios. Somos parte de él, venimos de él. Entonces eso es un reconocimiento de la esencia divina que vive dentro de ti y que no podemos de ninguna manera olvidar que siempre está con nosotros. Siempre nos acompaña. Y también una palabra maravillosa, el agradecimiento. Hay que dar gracias por todas las situaciones que a veces son muy difíciles de, pues yo sé, para algunas personas de poder sanar o de limpiar. Sin embargo, el agradecimiento te ayuda porque a través del agradecimiento tú te das cuenta que todo eso fue un aprendizaje para tu propia evolución espiritual y que estamos llenos de todas esas pruebas. Todo el tiempo estamos siendo probados. Algunos pasan, otros no, se quedan en el camino, se quedan trabados en el rencor, en el odio, en la maldiciencia, en sentimientos nada buenos, negativos. Pero tú que tienes tu corazón limpio, todavía imperturbable, no permitas que sea corrompido. Entonces recuerda que Dios te acompaña siempre, que siempre está contigo. Todo ese ejército de ángeles te rodean y te abrazan porque saben cuando te sientes triste, saben cuando te sientes decepcionado de las situaciones, de la vida de las personas que hay en el mundo que pareciera que no tienen esa conciencia de cuando causan el mal. Porque si fueran inconscientes, no lo harían. Porque ya hemos entendido que lo que le haces al otro, te lo haces a ti mismo. Entonces nada, solo recuerda que cuando sientas eso, que te has sentido desolado o que alguien te ha maltratado de cualquier forma o cualquier tipo de violencia, mira hacia el cielo, mira hacia el cielo y ahí están las respuestas. Porque Él te acompaña. Recuerda, Él es el principio de todo y es el fin de todo. Él lo llena todo. Él está dentro de ti. Así que no te olvides. Y más allá todavía, la resiliencia. Trata con el agradecimiento porque aunque ha sido duro el camino, aunque ha sido pedregoso el camino, tú has salido adelante, te has levantado y estás de pie, pero ahora más fortalecido. Así que gracias, amigos, con todo mi amor. Esta palabra nunca la olvidemos jamás por las personas y las situaciones que se crucen. Gratitud, gratitud, porque ahora somos más fuertes. Un abrazo con todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias.